Yo que enloquece a mi la rabia bajo el mundo imperio, lo mas duro y mas corrupto. En el bloque haciendo cuartos, hecho de día a día, marihuana, cocaína y la mantequilla, esa vaina me fascina. Es lo que es Free Igua, mi hermanito, que esta haciendo tiempo en la cárcel, espero que salga pronto. Esto lo hago por ti, mi hermanito, bajo mi imperio, lo mas duro y mas corrupto, Free Igua, J Nota. Yo, vamos para el estudio ahora, rompe, bajo el mundo imperio, lo mas duro y mas corrupto. Free Igua, un verdadero tigre con uno, vaqueando a uno, aquí en el estudio, dale por acá. Los dores son igual. Vamos para el estudio ahora, rompe, lo mas duro y mas corrupto. Lo mas duro y mas corrupto. La rabia de nuevo. Que es lo que vamos a bregar hoy. Música, fuego, candela. Enseñarle a estos palomos como se hace el verdadero tigreo. No descriso ni como me creo. Tengo ruido y los vuelos manteo. Pila de palomos a la calle yo veo. Desmangar en los monos que ciego. La desanima, cuando yo fluyo. Ni te mantiga, cuando es mi feo. Ni te motiva, como un alto y concierto de tigreo. Como el vaca, griteo. Pila de palomos a la calle yo veo. Desmangar en los monos que feo. Que es bobo. Aplante tremendo palomo. Puso de alérgico a palomo. Si estas rico, eso me lo tomo. Estas aguas yo las devorono. Ahora te estan paqueando los monos. Las patillas me sobran que es bobo. Yo no borro, tampoco perdono. Limpio todo el día ni como. Estos palomos me quillan. Los descansos limpiendo patillas. Yo joseo la rabia, no envidia. Ok, enrolo. Estas aguas yo las devorono. Soy alérgico a palomo. La sociedad me señala que es bobo. Te estan paqueando los monos. Las patillas me sobran que es bobo. Yo no borro, tampoco perdona. Limpio todo el día ni como. Estos palomos me quillan. Los descansos limpiendo patillas. Yo joseo la rabia, no devorono. Ahora te estan paqueando los monos. Las patillas me sobran que es bobo. Yo los ignoro. Son traicioneros. Yo me los como. Son mismos violes. Hablan de mi. Pero no hay coro. Quieren copiarme. Pero no hay modo. Son troles falsos. No me emociono. Como madera me meto en tu polo. Se vive la vida equivando a la herida. Ya me cansé de nevera vacía. Aquí estamos trabiendo patillas. Cuando tu heridas. En bolso en mi casa. Le traen ese roca. Te metes a bailar. Los ojos devoran. Ella me lo dio tremendo loca. Ok, enrolo. Estas aguas yo las devorono. Soy alérgico a palomo. La sociedad me señala que es bobo. Soy el peor. El más malo de todo. La oveja negra del poro. Ponte pa' ti. Mira te inyecta. Como heroína. Siente tu cuerpo. Como te fui. Estas medicinas. Te discriminan. Ellos te odian. Ellos te midan. Ya yo la siento. La adrenalina. Cuando yo fluyo. Yo que lo que es. A mi la rabia. Mi hermanito leddy. El productor más duro de aquí de Nueva York. Leddy. Hablen con Leddy. Los más rudis y más corruptos. A mi la rabia. Freak igual. Cero palomo. Bajo mundo entero.